Vagando en el desierto Tropezando en la oscuridad Me encontré en un camino Donde jamás quería estar Incapaz y sin poder Fijando en la pared No pude ver que allí estaba Siempre el Señor Pero Dios dice Te amo para siempre Nunca te voy a dejar Los días que Tu corazón ya no lo aguanta Yo seré tu fortaleza Te ayudaré a seguir más adelante Nunca te abandonaré Tomando los pedazos De sueños caídos Dando fuerza para comprender Y no cuestionar la razón No quería ver ni aceptar Esta situación cruel Solo soltándome de mí Podría rendirme al Señor Pero Dios dice Te amo para siempre Nunca te voy a dejar Los días que Tu corazón ya no lo aguanta Yo seré tu fortaleza Te ayudaré Te ayudaré a seguir más adelante Nunca te abandonaré Dios dice Dios dice Te amo para siempre Nunca te voy a dejar Los días que Tu corazón ya no lo aguantaré Tu corazón ya no lo aguantaré Yo seré tu fortaleza Te ayudaré a seguir más adelante Nunca te abandonaré Nunca te abandonaré Nunca te abandonaré Gracias por ver el video.